¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. Tengo cosas. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal. ¿Por qué corren? Oigo cosas suaves ¿Por qué corren? ¡Los demonios! ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? ¡Pues corren! ¡Suscríbete! 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 La bola está en contra. Con motivación. La bola está en contra. La bola está en contra. Oigo cosas suaves. Resolación. Tic-tac. El tiempo corre. No. 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 Con motivación. La bola está impaciente. La bola está enojada. 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 ¿Por qué corren? ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! Tu torreta ha sido destruida. Exterminados. Asesinar es divertido. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué emocionante! No se les da La droga está en la gana Llegó el pico Tic-tac, mi tiempo corre No se le da No se le da No se le da Con motivación No se le da 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 ¡Suscríbete! ¡El inhibidor se regenerará pronto! ¡Después! ¡No! ¡Después no! ¡Después no! ¡Después no! ¿Por qué corren? ¡Nos vemos! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué emocionante! Vamos ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.